La pregunta me la han hecho mucha gente. La concepción generalizada es que eso es como tú me estás preguntando. Pero eso no es así, así no fue la cosa. La cosa es como te la voy a contar. Entonces un buen día, el doctor López, amante, querendón, saturado de nuestras cosas, ya empapado por sus tradicionales visitas a la tierra, sus convivencias con nosotros, ya se dio cuenta que él quería mucho a Edupar, al viejo Magdalena, a la Guajira, al Cesar, hoy todo concentrado en una misma unidad geopolítica, y que la gente lo quería mucho. Y un buen día con la comadre Consuelo, nos preguntó, bueno, ¿cuál es la fiesta que ustedes consideran la mejor fiesta de la Edupar? Y opinamos favorablemente en un común acuerdo. La comadre Consuelo conmigo. Le dije, mire doctor, yo soy poco efectivo. Festivo porque no soy muy rejandero que digamos. Yo creo en el señor Eccion, muy respeto a la tradición. Soy católico, católico colombiano. Y sigo, pues, los pases de mis antecesores. Y todas esas cosas que dicen, yo las creo porque desde peladito me acostumbré a escuchar al Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, la señal de la cruz, el cura, las cosas, eso. Pero tengo sabido, fuera de nuestras parrandas de acordeón, nuestras colitas de Lola Bolaño, del Chicheguerra Chico Bolaño, del viejo Efraín Hernández, las cumbiamas orillas del Guatapurí, y ya la fama, pues, arrollante del viejo, mi querido compadre Emiliano Fuleta, Moralito, Juan Muñoz en San Diego, y otros jugulares, que más tarde yo los conocería plenamente a conciencia, con motivaciones muy personales, muy vividas. Pues yo aquí he entendido siempre que las fiestas, la verdadera fiesta del pueblo, es la Semana Santa. Pero aquí lo que se ha arraigado en la conciencia popular es la fiesta, la leyenda de la Virgen, lo tradicional. Y eso, ¿en qué consiste? Ya yo tengo cierto conocimiento, me dio Luz López. Entonces le explicamos el milagro de la Virgen, que ya tan bien marcado lo ha hecho la comadre Consuelo, en la organización del festival, sobre el milagro, sobre los indios, cómo se convirtieron a cristianos. Y le digo, pero esa fiesta va desapareciendo por razones socioeconómicas, ya el costo es mucho, ya primero una, un metro de tela valía tres centavos, ahora vale 700 pesos. Ya la parte cultural se ha absorbido esto, primero todo el mundo participaba, la aristocracia, y hoy en día los muchachos abogados no quieren ponerte un manturrion de nazareno, ni andar con el pie secaso. Entonces esto va desapareciendo. Falta pues un lenitivo, una inyección, algo que promulgue, que impulse esto. Fue cuando al doctor López le nació la idea del festival vallenato. Por otra parte, yo cultivaba algodón y tenía a mi personal que me colaboraba en el laboreo de esas actividades. Por ejemplo, el tractorista mío, Saba González, resucitaba el hecho como un natural que le cumplía año a una hija, o se le iba a casar un hijo. Y entonces, en vez de buscar un acordeonero, como era nuestra costumbre, se llamaba así decirnos alquilar un tocadisco y poner rancheras, higuaracha, rock and roll. Entonces se iban tragando nuestros sentimientos folclóricos. Y por eso, espérate, entonces, pues, ya nos dimos cuenta, inclusive venía el doctor López a educar, y teníamos que salir Andrés Becerra, Poncho Cotter, Hernando Molina, Efraín Quintero y muchos integrantes de nuestra sociedad a buscar un acordeonero arriba de Managro en la Serranía, la tierra de la vieja Sara, o a San Diego, porque ya en Valledupar no había acordeonero. Así que, en esa forma, estructuramos, se concibió, y comenzó con esa imaginación tan positiva, dinámica del doctor López. Ya él en la gobernación, esposo de su secretario de Relaciones Públicas, y la comadre de Consuelo, por otro lado, Miriam Pupo, y ya hicimos contacto con la Hohner en Alemania, nos mandaron varios acordeones, y ya fundamentamos el festival, a la fábrica de licores, para disfrutar, el César no la tenía ni la tiene, les comunicamos nuestra inquietud cultural folclórica, les expresamos nuestra voluntad por la presencia de su directivo, igualmente de sus productos. Y entonces, así comenzó el Festival Vallenato, así se enraizó y así ha sus vestido. ¡Gracias!